Vale, Star. Dime. ¿Preferirías perder tres dedos de una mano? Te dejo elegir la mano. O que durante toda tu vida te tiene que cocinar Dani Congi con de bantal y desnudo. Hostia, lo de Dani Congi. Joder, joder, cabrón. Imagínate el pibe en pelotas y yo detrás le veo cocinar y digo ¿qué me estás haciendo hoy, guapo? Y le hago en el culo. Lo malo es que se gira y te apunta. Te saca la operadora en un momento. ¿Quién no quiere ver el cuerpo serrano de Dani Congi con un delantal? Pero el delantal es que sea de anime. El delantal es que sea de waifu, tío. ¿Qué se juega? ¿Qué juego? Un bind. Oye, by the way, ahora quiero ver a Dani desnudo con un delantal. No sé por qué. El próximo vídeo de la vomitona ya tiras. Bro, sería loco, ¿eh? Escúchame, os despertáis todos, llegáis tarde y está Dani haciendo algo de desayunar. Corta. Yo estoy pusheando aquí. Estoy detrás de ellos, ¿eh? He pusheado. Han entrado, ¿eh? Están dentro del side. Ola, pero qué cojones. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No pueden con el poder de la amistad. Me he sentado de pie, sentado de pie. ¿Cómo? Es el mejor. Indiferentemente de quién salga y quién no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Pueden escuchar, por favor? No puedo, es que este es un gilipollas, tío. Volven de larga, volven de larga. Me he pegado una. Están larga, están larga. Qué bien, qué bien. Sal sin miedo, sal sin miedo, sal sin miedo. Sal sin miedo, por abajo. Una. Mete Pofla. Una, dos. Pofla de la mía. Pofla. ¿Cómo? Flashea, flashea. No, 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 la peli. La peli que lleva. No. Creo que estaba anti-flash, creo. Estaba en anti-flash. Está aquí, dos. Otro. Lo flasheo. Joder, lo flasheo. Mi puta vida. Eh, tenemos, tenemos bomba, tenemos bomba. Hay que estar hiper low. Dani, te curo, ven. ¿Qué haces? Vení a probar más. ¿Hola? Hostia puta, chaval. No lo he matado. ¿Dónde ha caído el bolo? La señal de 5 de vida. 50 subs, 50 subs, 50 subs. No, no, no. 50. Voy a hacerme un pasillito, voy a hacerme un pasillito. Ah, pues está, Oscar. 15, 15. No, ¿cómo que 15? Yo 50 y tú 15. Pero qué rata. Revesado el humo. Pero Jaime Enrique tira el ulti. No puede ser. Se me ha complicado. Dios, izquierda. ¿Qué haces? ¿Pero por qué te metes en la piña? Menos jugar. No. ¡Bachata! 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 Borja se ha suicidado a propósito, eh. Sí, sí. Yo también lo he visto. Borja es increíble. Si le reportamos los cuatro, le vuelven a banear la cuenta esta. Se me ha desbaneado hoy. No, por favor. Otro más. No, ha reseado. Qué bien, qué bien. ¿Cómo vamos en A, eh? No nos entran en A, somos un muro. ¿Cómo? Un putísimo muro. No, que como hay que hacer para que te calles. Es yo ya, ven. Ávila. Me muteo, eh. Me muteo. Qué barbaridad. Tú que se la ha jugado. Me cago en la... ¿Eso es flameo al Yoya? Creo que era a mí. No estoy yo tampoco seguro. No, no, no. El mismo flamea al Yoya y se la pela, eh. Está flameando al Sandberg. Tío, Oscar, juegas muy bien, pero tienes que cambiar el mental, tío. No puedes flamear a tus compañeros así, tío. Bueno, pues ya hago algo mejor que tú, mira. ¡Hostia! ¡Toma! 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 Con cinco sub te curo. ¿Pero y este? Hola, que se la está pelando, eh. Tiene tanta utilidad. Para mi brócoli. Y tira un, tira otro. Dentro, dentro. No me lo puedo. ¿Para que vas a hacer esto, no? No me lo puedo. Me da sin querer. Menos mal que disparo como los dioses, eh. Dejad al IGL hablar. Vamos a ir por baños de A. Vale. Vamos a matar a la 6 y vamos a tomar el control de la partida de una vez por todas. ¿Podemos nombrar IGL de la vomitona a el Yoya? Está en A todavía, eh. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que acabo de pasar el test. Sí, no, ya, ya. No, estás fichado. Para 2023 hablamos, bro. Me traigo, me arrepiame ahí. A mí vuelve, vale, vale, vale. Está detrás. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno. Vale, vale, vale. La vomitona squad. Ya verás. ¿Qué? ¿Cómo? Me he pegado en la post-flash, eh. Mira esto. Qué bien. Buena flash, buena flash. Qué bien jugado, qué bien jugado. Está vacío. Se te va a colar por el TP, el... Está aquí, eh. El TP tengo un... Está aquí en Garden, eh. Vale. Tío, qué barbaridad, tío. Una bala. Es imposible ver de estar rojando. Una bala, una bala. No, la mufo. Uf, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Hay dos aquí, eh. ¡Faseo, juga! ¡Faseo, juga! ¡Qué buena! Cuando me digas, se ha falseado. ¿Lasea? Vale, vale. Se me ha tirado. Me ha tirado una, me ha tirado una. El pájaro. ¿Qué le ha pasado al pájaro? Es muyable, eh. Ya está, ya está. No, no, yo gano la ronda. ¡Yo gano la ronda! Me cojo un bridge. Hay dolor, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? La has tuneado, la has tuneado. La has tuneado. Muerta, muerta. ¡Buena! Voy a plantar abierto. Está inside, está inside. Muerto. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Tenemos que estar mirando atrás, eh. Que tenemos bot de alarma nada más. ¿Muerto atrás, muerto atrás? Tengo ulti, tengo ulti para retake. ¿Meto ulti? Tengo flash, eh. Flash para main. Está aquí a la derecha, eh. Qué bien, qué bien. Lo hemos jugado bien. Lo hemos jugado de puta madre, bro. Pero planta, planta, planta. CR7. Planta CR7. Oye, ¿cómo dirán los guiris CR7, tío? CR7. Mira la que le voy a dar. Mira la que le voy a dar. Stuneo, stuneo. No, no, que me mata, que me mata. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Guacamole. CR7. Stuneo, stuneo, gen. Stuneo, gen, eh. Y está arriba. Está arriba, está arriba. Muerto, muerto, muerto. Puedo flashear, eh. Uno cantina y el otro en... Me voy a quedar aquí piqueado. Me sudo la polla. ¿Buena? ¡Buena! ¡Jaime Enrique! ¡Joder! Esta poza ya quiere ser por arenas. ¡Qué buena! Borja, va. Pírate, pírate. Una más, una más. ¡No! ¡No! La troleada del Valorant. Y le va a matar a través del uno. ¿Qué haces? ¿Cómo? Quería pillarlo, Spike. Quería traerlo, Spike. Un enemigo. No. Sí que puedes. Sí que puedes. Sí que puedes. Es un L. Borja. ¡Ay, mi madre! Corre, corre. No, la vamos a perder. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! Me han fichado a mí también. Aquí había tres en BMA. Está perdida, está perdida. Poder rotar a la vez, por favor. Poder rotar. Había más gente, había más gente. ¡Otro más, otro más! ¡A la izquierda! No recargues. Tapita. Vale. Torreta. ¡Bien! ¡Y una, eh! ¡Sigue! Sí, Dani. ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Sí! ¡Dios! ¡Ok! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En Arcade hay dos, en Arcade hay dos. ¿Han chandaseado aquí uno? ¡Dios, dos! ¡Se van, se van, se van a! ¿Uno arriba? ¡Arriba ya! ¡Dish hecho! ¡Tengo spike! ¡Tengo spike! ¡Tengo spike! ¡Otro más! ¡Uno más! ¡Uno más en dish! ¡Venga! ¡Toma por el culo! ¡GiGi! 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 ¡GiGi!